¿Se puede dejar de consumir Bridgerton? No. Analicemos la rutina de Edwina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y hoy tenemos un Analizando Rutinas, que lo elegí porque soy muy fanática de Bridgerton, no les voy a mentir. Y tenemos la rutina de Edwina alias Sharithra Chandran. ¿Lo habré dicho bien? Charithra Chandran. Hi guys, I'm Charithra Chandran and I'm going to walk you through my everyday skincare routine and my foolproof night out look. First thing is cleanser, of course. Let me just wet my face quickly. I use this cleanser. I'm usually really rough on my skin and so my makeup and hair stylist on Bridgerton. They kept telling me be gentle, be gentle, so that's... La amo. Perdón. La amo. Esta rutina ya la vi y es como que me encanta todo, así que nada, la amo. ¿Qué está usando? Está usando un gel de limpieza de una marca que se llama Youth to the People y tiene cale, tiene té verde, tiene espinaca, tiene vitaminas. Es un limpiador gentil con la piel y el precio está bastante bien, son 36 dólares. Es un poquito más carito que la media, pero dentro de todo es como un gustito extra. Y lo que hice es que en el set de Bridgerton le decían gentil, gentil, porque ya era medio bestia. Yo les doy sincera, cuando estoy muy cansada, soy medio bestia también. Pero sí, la idea es, como decimos siempre, un minutito y limpieza gentil, yendo por todas las áreas de nuestro rostro, no olvidarnos del cuello, enjuagar y secar a toquecitos. No quiero que mi piel se refiere demasiado mucho. El mejor la rutina es, el más probablemente que la rutina es, el más probable que la rutina es seguir. Next up, tenemos toner. Estoy usando un poco. Probablemente, como creyente, no me cuidaba de mi piel como lo que debería de haber, pero ahora que soy un poco más viejo, estoy tratando de hacer un prioridad. Y estoy empezando a ver que cuando tengo cuidado de mi piel, mi makeup es mucho mejor. Re. Esa es lo que dices. No te hagas la vida complicada si tenés una rutina simple y al grano es más probable que la hagas que si tenés una rutina súper compleja. Y re, estoy de acuerdo. Como todo hobby, yo siempre les digo, el skincare es como todo hobby. Arrancás y lo haces. Si te gusta mucho, vas como subiendo de niveles hasta tener una rutina larguísima como la que tengo yo. Pero me parece genial la idea de una rutina cortita y al pie. En este caso seguimos con Youth to the People. Es un tónico exfoliante y tiene tres ácidos que son 3% de ácido mandélico, 2% de ácido salicílico fuerte y 1% de gluconolactona. Toda la idea es renovación celular, desobstruir poros, pero también es aclarar manchas y darle como una luminosidad a la piel. Y la veo. Tiene una piel hermosa. Y paréntesis, qué bueno que nos están mostrando pieles como un poco más diversas, ¿no? Porque a veces se puede tornar medio aburrido ver rutinas de Vogue, así que esto es como refrescante. Antes de seguir, si te gusta el contenido, dale una suscribida que estamos muy, muy, muy cerquita de llegar a los 100.000 suscriptores y ahí vamos a hacer un mega, mega archi sorteo. Next up, we've got eye patches. These are magic. These were introduced to me again by my makeup artist on Bridgerton. We'd have to get up at like 4 a.m., makeup chair by 4.35. And, you know, they'd be really long hours. So, we needed all the help we could get. Parches de ojo. Yo saben que amo los parches de ojo. Me encantan. Son descongestivos. Si te estás por maquillar, están buenísimos para bien hidratar esa zona. Te podés maquillar los ojos, te los sacás y además como que no te ensuciaste toda la parte de abajo. Los adoro. Estos parches son de Huda Beauty, que por si no la conocen es un influencer de beauty, de maquillaje de hace muchos, muchos años. Influencers que sacan sus líneas de skin con. Y la verdad es que no nos dicen la lista de ingredientes en ningún lado, no la puedo encontrar. Pero lo que dice es que como que te levanta la mirada y como que te esculpe. No sé qué ingrediente tendrá para eso, pero vamos a asumir que es algo como que estés congestivo y que tiene alguna cafeína, vitamina C, tal vez. En sí, los parches de ojos a mí me encantan y son re lindos para la rutina y se los puso re bien en el orden, así que vamos a ver qué le sigue. My family is from India and generally the skin care that we use back home is all natural and also it'll be like the same product for many purposes. And that's kind of my main beauty secret. I love a good multi-purpose tool. I really like to add a lip balm. Dr. Popo. Amamos, amamos a Dr. Popo. Este es un ungüento multipropósito. Ella le dice que le encanta el secreto de donde ella vive, es como que usan los mismos ingredientes para todo. Y a mí me encanta cuando algo lo podés usar para muchas cosas. Una alternativa que tendríamos acá en Argentina sería la Coafor de Eucerin o la Zika Plus, ponele, de la Roche-Posay. Sí, otro video donde nombro la Zika Plus. No puedo evitarlo. Que básicamente son bálsamos multipropósitos. Los podés usar para los codos resecos, los podés usar para los labios, los podés usar para iluminar acá, los podés usar para la cara, para poner maquillaje. Podés usar para todo, para todo. Y el Dr. Popo también es... Mi cosa me llena es el nombre, perdón. Dr. Popo. ¿Y qué tiene? Tiene papaya, aceite de oliva, loe, vera, manteca de cacao. O sea, son todos como ingredientes súper emolientes y súper humectantes. Entonces van a venir bien para un montón de cosas. A mí me encanta, me encanta un producto multipropósito, tanto en skin care como en maquillaje. En maquillaje mil veces me gusta usar el labial, para los ojos, para el rubor, para todo. O sea, es como... Siento que estoy aprovechando y aparte lo estoy gastando antes de que se venza, lo cual es un gran, gran tema. Just peel them off gently. Next step, moisturizer. I just use a really basic one. I mean, it works for me. Ok, crema que está usando la CeraVe Moisturizing Cream. Es un pote de crema que sirve para el cuerpo y para la cara. La fórmula es bastante básica, no le podemos pedir un montón, pero hace lo que promete que es mantener la piel hidratada y protegida y prevenir la pérdida de agua transepidérmica. Así que es una crema muy linda. Y por fin vemos algo que nos cuesta un millón de dólares. Esta es una crema accesible, linda y se puede conseguir también ahora en Argentina. Así que re, re linda opción. Love and I swear by is Face Drone. It's like a workout for your face and honestly I was such a skeptic before I actually went and it makes such a difference. Bueno, y lo que nos está diciendo es que ya es mega vaga con su rutina, pero que hay algo que descubrió que le encanta hacer y que estaba como medio como que esto no puede funcionar. Y es el Face Gym. Y por si no lo conocen, es una moda que como que empezó, vieron que empezamos a usar beauty tools, ¿no? Desde hace unos años, desde el 2020, empezamos como a usar rodillos, guayas, todo. Bueno, esto fue evolucionando, 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 hasta que ahora hay locales dedicados a hacer gimnasia facial. O sea, te hacen gimnasia facial. Hay un local en Nueva York, les prometo, se los prometo, ahora, en estos momentos, que voy a ir y lo voy a documentar porque me parece fascinante. Donde usan pelotas, donde usan como un montón de cosas raras y supuestamente eso como que te revigoriza la cara, la circulación promueve el colágeno, la elastina. Así que quiero ir a probarlo. Tengo un poco de miedo porque yo tengo rosácea y la rosácea, cualquier estímulo hace que se brote, pero en teoría es apto rosácea. Así que nada, me parece que es una cosa rara y yo estoy como ella, como que hasta que no lo haces, creo que no lo vas a comprobar si está bueno. Así que les prometo que cuando vaya, voy a traerles novedades. Bueno, su paso ahora, después de la crema, es el contorno de ojos, lo cual es medio rari, pero se lo vamos a permitir porque antes usó los parches y los parches también tienen ingredientes. Entonces vamos a hacer como que no pasa nada y está bien. Siempre la idea, acuérdense, es usar contornos de ojos primero de todo, pero no está mal, no está mal. No nos muestra la marca que está usando, pero ustedes vieron que yo soy medio CSI Packaging y yo estoy un 80% segura de que está usando el contorno de ojos de Palta de Kiehl's, que es un contorno de ojos bien emoliente, bien pesado. Se nota que le gustan las cosas pesadas porque la crema de CeraVe es pesada y este es bastante, bastante pesado. De hecho, mi piel no lo tolera, es muy lindo, pero me salen, cuando lo uso a la semana, me salen miliums, me salen como esos quistecitos chiquititos de queratina blancos. Así que no soy muy fan, sé que ama todo el mundo ese contorno, así que nada, es un contorno súper lindo, súper hidratante y si tenés la zona seca como ella, que dice que tiene la zona seca, va re bien. Y me parece que al ser tan pesado y al ser tan emoliente, no está tan mal haberlo puesto después de la crema, la verdad, no me enojo, no me enojo. Una última cosa que siempre hago, y no hay maldita en el juego, y eso es pizarro cualquier piel de ojo que necesito que se evite, cualquier piel de ojo que tengo. Bueno, y esa fue toda su rutina de cuidado de la piel, después ella va y cuenta, bueno, que se saca todos los pelitos con pinzita que llega a tener extra y ya va al maquillaje. Yo también me despilé la uniceca. Quiero que normalicemos que nos despilémos la uniceca a los hombres. Sí, todes, todes. Pinzita de depilar acá. De hecho, yo estoy sintiendo y estoy medio que necesitaría. Pero sí, totalmente. ¿Y qué es lo que nos estaría faltando el protector solar? Pero, lo vamos a dejar pasar. ¿Por qué? Porque el video se llama La guía de Yaristra Yandran para un look de noche a prueba de todo. La perdonamos, ¿o no? Yo siento que se hubiese puesto el protector solar de día. No, no sé. Honestamente no tengo ni idea. Pero quiero creer que sí. Me parece una rutina hermosa. Una de las más lindas que he analizado porque me parece que es dentro de todo bastante económica. Que tiene un poquito de todo. Tiene hidratación, tiene exfoliación, tiene todos los pasos. Nada, me encantó. Me encanta que estén mostrando pieles más diversas y no siempre lo mismo. Y me encanta que el precio haya sido bastante accesible y que algunos productos, de hecho, los tengamos disponibles acá. Así que, cuéntenme si les gustó, si usan alguno de los productos, si los conocían. Y nos vemos en la próxima.